Por eso, ay, 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 se me congeló mi mano estar ahí en el puente, saluda a Cristal, hola, saluda, no puedo ver nada, no, pero yo si te veo, se me enchisó mi mano de lo que estuvimos ahí, ay, ay, vamos al max porque la Cristal friega mucho, ¿verdad Cristal? Sí, ¿verdad que sí mi amor? Sí, friega mucho la Cristal, así es que vamos para el max, vamos mamá, estaba viendo lo que decía ahí, subete el pantalón por favor, estabas viendo lo que decía, sí, ah, pues bueno, No, mi amor, espérame, Cristal No te veo mi amor, ¿dónde andas? No te veo, ¿dónde andas? Ay, ya no puedo ver más Ahora sí te vas, sí, pero ya no Dame la mano para que me calientes mi manita, porque la traigo bien el lado, ay, ay, caliéntamela mi amor Sí, casi se me enchisó con el aire, estábamos ahí en el, cuente mi amor Ay, no te puedo decir ahorita, ya está en el video ¿Por qué, mi amor, es algo malo? Sí Muy malo Ay, mi amor, tiene que ser en privado Ok, ¿es algo malo de quién? De Peter ¿Qué? Sin olvidar Ok, lo dices, lo dices, ok, también lo dices en privado, ok? Ok Hay que esperar Saluda, Ana Hola Vente para acá Vamos a pasar por acá primero, Ana La vamos para acá Primero ¿Te parece? Ok Saluda Ay, ya les saludé muchas veces Muchas gracias, Ana A la gente Vamos, mi amor Híjole, yo Hola, hola Sí, pícale, mi amor Pícale, mano La gente Vente para acá No, 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 no Te voy a ir